Originario del estado de Chihuahua, Miguel Ángel Carranco Barrón, de 42 años de edad, se dedica a tatemar chiles verdes por las calles de Nabucoa, actividad que realiza en una tómbola que él mismo diseñó. Mi trabajo original soy soldador industrial, pero ahorita con la pandemia, pues nos pararon en la planta donde estábamos, y este negocio lo tengo desde hace tres años, es un extra nomás, entonces ahorita me vi en la necesidad de volverlo a trabajar, entonces gracias a Dios, pues la gente ha respondido muy bien aquí en Nabucoa. Dijo que la tómbola funciona mediante gas, la cual enciende unos quemadores para que la flama esté tatemando el chile, y para que no se les queme, gira la tómbola con una palanca, y en ocho minutos ya están listos, donde después los pasa a enfriar. Lo saco, lo pongo a que sude, lo meto a otro proceso de agua, de siete a diez minutos, para que despegue su cascarita, y de ahí lo paso a otro proceso de agua, para que quede limpiecito el producto, que no vaya con lo quemadito de la cáscara. Señaló que esta actividad ha servido para sacar adelante a su esposa y a sus tres hijos. Pues ahorita es lo único con lo que estoy sosteniendo a mi familia, por la situación que está pasando ahorita. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias. Gracias. 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 Gracias.